qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de manga clash en este caso la página de facebook nos acaba de publicar lo que sería el comienzo de lo que es el festival de la copa mundial lo que viene ahorita catar 2022 entonces con ello de ahí nos han dado un código especial el cual vamos a poner ahora vamos acá en reward voy a cobrar esto venimos a code aquí en input y el código lo vamos a escribir ahora el código empieza con 71 luego tenemos el 38 seguido el 61 y tenemos el 84 18 02 el código lo pondré tanto en la descripción como los comentarios salió obtenido y ahora esperemos que este puntito hay en el mailbox venimos aquí y veamos que tiene nos dan completamente a su base un personaje que si quería solamente me hace falta ahorita la fútbol baby nos dan a su base completamente gratis 15 hamburguesas 10 cupones más nos traen a muchos cupones y esto de aquí que es un foot maker el cual parece que es permanente nos da un bus o sea ustedes ven que aquí ahorita estoy caminando y no tengo absolutamente nada detrás de mí vamos a mochila vamos a ítems aquí está el fútbol lo doy en use damos en usar no es permanente es por 14 días venimos acá en nuestro personaje venimos en footmark y aquí lo tenemos dice 14 días vamos aquí en show ya tocamos la imagen y ven que ahí tiene el visto show footmark y ahorita nosotros que caminemos vamos a tener el personaje pero como nos dieron a su base pero primero tengo que invocar los 7 no con el personaje sumo lo invocamos a su base vamos a ponernos ahorita a modo basado voy a ser basadísimo vamos en avatar buscamos su base yo así de ahí está listo bueno algo más también voy a dejar el link de la publicación porque hay este como una especie de concurso donde ustedes van a tener que decir quién es el ganador y cuánto ganará el partido entre ecuador y catar yo como saben soy ecuatoriano entonces yo creo que debemos de ganar 2 0 2 1 en cualquier ciudad y quien acierte va a tener premios entonces eso es lo más importante porque de tres ganadores que van a ser afortunados que este ven con el marcador van a conseguir 500 diamantes entonces es lo mejor lo otro son 10 cupones y una mascota eso son para 15 personas que tengan este acierto estén participando así que bueno no se olviden que cuando pongan el marcador pongan el su servidor y el nombre que tienen en el juego en este caso yo me llamo kain shigema entonces tengo que poner kain shigema y el nombre de mi servidor así que bueno eso es todo amigos cuídense mucho será hasta la próxima y adiós adiós